Saludos mi gente, espero que ustedes todos estén bien, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. En esta ocasión señores, estoy por acá, por el, por donde es el World Trade Center, o el antiguo World Trade Center. Y aquí le voy a mostrar, basado en alguna, en una petición que me hicieron. Voy a presentarle un poquito de esta parte aquí, en la zona cero también como le llaman. Y vamos a, yo les voy a llevar al lugar donde estaban las Torres Gemelas, en los dos lugares, el espacio que hay. O sea, que se hizo en ese lugar donde estaban las Torres Gemelas. Y mucha gente confunde ese espacio con esta Torre de la Libertad que se hizo, que no tiene nada que ver con esta que les voy a presentar a continuación. Pero no, antes de eso quiero mostrarles, darle un paneo de esto acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Esta parte acá, esta torre que ustedes ven aquí, que tiene 104 pisos. Es la torre que se hizo pero al lado. No está, no está en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Ahora, ahorita yo les voy a mostrar un poquito donde estaban las Torres Gemelas. ¿Qué fue lo que pasó aquí en aquel fatídico 11 de septiembre? Y todos los detalles, ustedes lo van a saber. Así que, síganme en este recorrido por esta área de New York. Así es que, por favor recuerden, si les gusta este contenido, mi gente, pueden compartirlo con la familia. Ya que este es un contenido familiar. Es un contenido que puede ser de entretenimiento. Es un contenido que puede ser de conocimiento de algunas cosas que quizá alguien pudiese querer saber. Y cuando usted venga por acá, por esta área, ya usted tiene alguna base de lo que quizá en un momento determinado usted escuchaba. Así que, por favor, compártanlo. Y recuerden, si ustedes se suscriben, es gratis. Y si ustedes, dejan sus comentarios, también es gratis. Pero si le dan like, también es gratis. Así que, por favor, hagan eso. Please, mi gente, aquí seguimos en el recorrido. Entonces, voy justo a donde estaban las Torres Gemeras. Yo le voy a decir, no es que le voy a decir, le voy a mostrar la situación que hay ahí. Temprano de la mañana se ve mucha gente, digo, no tanta gente como lo acostumbrado. Porque en este momento que estoy grabando, es temprano de la mañana. Y la gente, todavía está un poquito, el frío todavía no se va del todo. Pero sí está el clima muy, pero muy bueno. Muy, pero muy bueno. Así es que, aquí seguimos con ustedes. Miren esto. Es una zona que está siempre asegurada. Por más que ustedes vean, gente de tipo de civil. Muchos de ellos son personas que son del servicio secreto y están custodiando cualquier situación. Entonces, aquí les muestro más de cerca la torre que se hizo al lado. Que es la Torre de la Libertad, esta que ustedes ven acá. Tiene 104 pisos. Entonces, al lado hay otra que es un poquito más pequeña. Pero igual es bastante amplia. Entonces, ahora sí vamos a lo que es la otra parte de... De lo que es donde estaban las Torres Gemelas. Sí, aquí sí les voy a mostrar una parte de ellos. Mientras tanto, quiero mostrarles este ambiente que está bien bonito y bien agradable. Mucha gente aquí viniendo a ver el memorial también de lo que es el 11 de septiembre. Entonces, también le vamos a decir eso. ¿Qué fue? O sea, ¿qué es el 11 de septiembre? ¿A qué le llama la gente esto del 11 de septiembre? Y demás. Mucha gente aquí viene en esta época. Ya estamos en primavera, cuando estoy grabando este contenido. Estamos en primavera. Y mucha gente ya está empezando a venir acá. A visitar a la ciudad de New York. Es una época que viene mucha gente. Viene mucho más en el verano. Pero la primavera es más recomendable en esta época. Porque el clima está muy, pero muy agradable. No está muy frío. No hace calor. Y por ende, las cosas son bien interesantes. Así es que ahora sí vamos a lo que es encaminarnos. A lo que vinimos, como decimos popularmente. Entonces, nada señores. Ya estamos aquí con todos ustedes. Vamos a empezar diciéndole a ustedes, ¿qué fue el 11 de septiembre? ¿A qué la gente le llama 11 de septiembre? ¿Por qué la gente habla de esto y de lo otro? Así es que iniciamos en esta parte, señores, diciéndonos. Y mi gente, entonces, aquí sí vamos ya. Este es uno de los dos huecos donde estaba la Torre Gemela. ¿Dónde estaba la Torre Gemela? Este es, habían dos. Esta es la número uno. Aquí hay huecos. Regularmente aquí hay una fuente. Parece que le están dando mantenimiento. Jueves y en la otra está esto. Este hueco a mí me pareció algo innecesario. Porque creo que ahí debió hacerse. Y bueno, entonces, edificio bien grande. Esto es bastante grande. Aquí ustedes pueden ver. Les voy a mostrar algunos. Los nombres están marcados. En todo, todo, todas estas áreas. Aquí ustedes pueden ver algunos de ellos. Ahora, quiero comentarles qué fue lo que pasó el 11 de septiembre. Para que ustedes conocen. Como decíamos, este es el primer pollo. Después les voy a mostrar otro. Aquí viene mucha gente. Deja sus flores. Por ejemplo, mire que aquí tenemos un Jeremy Cass Carrington. Entonces, por así mismo viene mucha gente. A ver, a sus personas que en ese momento, estamos hablando del 2001, fallecieron. Entonces, pero para dejarles saber a ustedes qué fue lo que pasó en esta área. Bueno, señores. Los entretados del 11 de septiembre del 2001. También conocidos comúnmente por sus siglas. El 911. Porque fueron precisamente septiembre 11. Por eso lo del 911. Pues, estamos hablando de unos ataques terroristas suicidas cometidos aquí en Estados Unidos. En la mañana del martes 11 de septiembre del 2001. Por el grupo terrorista Al Qaeda. Así es, señores. Pues, pues, esa mañana cuatro aviones comerciales que viajaban desde el nordeste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco. Pues, fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 delincuentes terroristas de Al Qaeda. Los secuestradores, señores. Estaban organizados en tres grupos de cinco. Secuentrando, señores, a este grupo de cuatro aviones. Cada grupo tenía un secuestrador. Que, pues, recibía entrenamiento de vuelo. Para esto. O sea, no es que sucedió de casualidad. O sea, fue una situación bien, bien. Yo diría, utilizar el bien como que no. No sería bien correcto. Sería planificada. Porque bien no tiene, bien no tiene nada. Entonces, pues, su objetivo. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominentemente importante aquí en Estados Unidos. Causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. Y, obviamente, como les decía, en esta ocasión, este era, si pudiésemos decir, uno de los ejes principales de ese propósito. Aquí les muestro otra área de aquí de lo que es esto del 911, como les decía. Mucha gente viene a esto, a ver los memoriales. Ustedes pueden ver toda, toda, toda la cantidad de personas que ustedes pueden ver al fondo. Y ya, entonces, seguimos con, 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 con el contenido acá, mi gente. Y, y con todo esto, pues, les cuento. Mientras tanto, voy a la otra, al otro lugar donde estaba la torre 2. No sin antes mostrarlo una vez más. Como decías anteriormente, como yo decía anteriormente, ahora aquí está el World Trade Center. Voy a aprovechar que estoy en esta área. Aquí está el World Trade Center, que era donde estaban los dos edificios anteriormente. Entonces, aquí está esta torre, que, como ustedes pueden ver, anteriormente la, la enfoqué desde otro lugar. Pero, es una torre que está, es una torre de 104 pisos. Como decíamos, inmensa, impresionante, imponente. Y, como ustedes ven, aquí su nombre. Aquí está, no sé si lo pueden distinguir, porque está en el color, tiene un color plateado, que quizás no se puede distinguir, pero, eh, ustedes pueden ver, aquí dice, One World Trade Center. O sea, aquí, aquí hay seguridad, y por supuesto, si hay seguridad afuera, imagínense, adentro también. Voy a, a pasar, antes de pasar a la otra área, a la segunda torre, quiero mostrarle también, a lo que se hizo aquí, que está bien, bien interesante. Entonces, seguimos, como decíamos, el primer avión en alcanzar su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines, que fue estrellado contra la torre norte del complejo acá, del World Trade Center, aquí en el Bajo Manhattan, de la ciudad de New York. Eso sucedió, como aproximadamente a las 8 y 46 de la mañana, 17 minutos después, digas, a las 9 y 3, la torre sur del World Trade Center fue golpeada por el vuelo 175 de United Airlines. Ambas torres, de 110 pisos, se desrumbaron después de eso. Así es que, también aquí, esto es algo bien, bien interesante. Esto, una, este, este globo, vamos a llamarlo de esa manera, que representa el mundo. También esto es un símbolo de unión, de lucha. Y aquí, miren esto, estos, pudiésemos decir, puños que están entrelazados y con el logo del amor aquí adelante. Esto también es un símbolo de lucha, de unión. Esto es lo que puede, puede, puede decir, puede observarse de lo que se dice que significa esto. Que, por cierto, por cierto, voy a acercar para que ustedes puedan, también, si ustedes quieren conocer más de esto, voy a escanearle este código QR que se ve acá, que ustedes también lo pueden escanear. Así es, este código QR, ustedes lo pueden escanear y ustedes van a conocer más de, más detalles de esto. Bueno, miren, bueno, aquí la gente viene y se tira fotos para reflejarse aquí mismo. Bueno, en el caso mío, miren, me reflejo allá, no sé si ustedes me pueden ver, bueno, no lo sé. Entonces, miren, aquí la gente viene, se hace su foto regularmente para reflejarse allá, como, como le estoy haciendo. Déjenme ver si puedo acercarlo un poquito más, para ver si se refleja. Bueno, sí, aquí estoy yo. Ustedes me pueden ver acá. Entonces, estoy en este globo acá. Y la gente viene y hace, se hace foto y sigue su recorrido por todos estos lugares. En esta parte, señores, ya en el tercer vuelo, el vuelo 77 de American Airlines, este había despegado desde el aeropuerto internacional de Dallas y fue secuestrado en Ohio. Fue estrellado a las 9 y 37 contra el lado oeste del Pentágono, en la sede del ejército estadounidense, en el condado de Arlington, en Virginia, causando un colapso parcial del lado, de un lado del edificio. El cuarto y último avión secuestrado fue del vuelo 53 de United Airlines en dirección a Washington, D.C. Los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave de los terroristas y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto y se estrelló en un campo cerca de Pensilvania a las 10 y 3 de la mañana. Los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era el Capitolio aquí en los Estados Unidos. O sea, era un plan, digo fue, porque ellos lograron su objetivo. Fue un plan totalmente macabro, señores, que esta gente orquestaron, que desgraciadamente dio pie a que sucedieran estas desgracias. Entonces, ya como les decía, esta parte aquí, ahora voy para el hueco del número 2, que no sé si ustedes lo pueden ver aquí al fin. Aquí era donde estaba la otra torre, que es donde voy. Para seguir con este contenido que, como les decía, aprovecho para, si ustedes entienden que hay otros lugares que ustedes quieren que yo visite aquí, pues lo pueden hacer. Y yo, contentísimo de poder llevar este contenido a todos ustedes. Entonces, mucha gente, hay muchas personas que vienen a visitar, como decíamos anteriormente, sus familiares están aquí para... Para apoyarlos, hay muchos tours, muchos lugares interesantes aquí visitados. Entonces, ya, bueno, aquí está encendida la fuente, siempre está la otra encendida, la que, pero parece que le están dando mantenimiento. Aquí sí está encendida la fuente, ustedes la van a ver. Lo que es, insisto, yo entiendo que estos espacios que son inmensamente grandes, Imagínense usted, un edificio de 110 pisos, ¿qué espacio puede tener de base? Entonces, yo insisto que esto debió hacerse quizás dos edificios mucho más grandes que los que ya estaban hechos. Pero, ¿quién soy yo para decir qué debió hacerse o no? Obviamente hubo personas que tuvieron otras capacidades, que saben más que yo de estos asuntos, Y que han decidido mejor hacer esto. Entonces, aquí les muestro la otra parte de lo que era, donde estaban las torres gemelas. Esta es la torre sur. La otra que les mostré era la norte. Y como les decía, también aquí sigue igual que en otro lado, nombre de muchísimas personas. Entonces, aquí les muestro. Estas son las fuentes de agua, como es normal. Siempre la tienen encendida, como decía, al otro lado es porque le estaban dando mantenimiento. Mientras ustedes, pues, ver esto, señores, les comento. Bueno, inmediatamente después de los ataques de los sospechosos, los que quedaron vivos cayeron rápidamente. Estamos hablando de que Al Qaeda, que fue el que organizó todo esto. Los Estados Unidos, bajo la administración de George Bush, hijo de esa pasión, respondieron formalmente lanzando la guerra contra el terrorismo, invadiendo Afganistán para deponer a los talibanes que no habían cumplido con las demandas de Estados Unidos de expulsar al líder de Al Qaeda, pues, al exagerar al líder de Al Qaeda en esa ocasión, ya Osama Bin Laden. Este escapó a las montañas blancas de Afganistán, donde fue atacado por las fuerzas lideradas por los Estados Unidos, pero logró escapar extrañamente, pues, luego pues, aunque Bin Laden inicialmente negó cualquier participación en este hecho, en el 2004, ya tres años después, se atribuyó finalmente la responsabilidad de los ataques del 11 de septiembre, Al Qaeda y Bin Laden, pues, citaron el apoyo de Estados Unidos e Israel, dijeron que fue Estados Unidos e Israel que apoyaron para esto, algo que es bien extraño, y Bin Laden, pues, la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita, y las sanciones contra Irak, como motivo, pues, después de evadir la captura, durante casi una década, Bin Laden fue localizado en un escondite en Pakistán, y posteriormente fue asesinado durante la operación Lanza, esto sucedió ya en el 2011, o sea, dígase, diez años después de los ataques, fue ajusticiado este señor. Señores, este contenido me parece interesante, porque puede ser que a muchos de ustedes les sirva de conocimiento, de entretenimiento, aunque de entretenimiento no tiene nada, porque estamos hablando de una desgracia que pasó en esta situación. Los ataques de septiembre resultaron, señores, en 2.996 muertes, señores, 2.996 murieron personas, más de, más de 25.000 heridos, y consecuencias sustanciales para la salud, a largo plazo, además de al menos 10.000 millones de dólares en daños a la infraestructura. Esto estamos hablando, señores, esto, se han construido, como ustedes han visto, han visto numerosos monumentos, incluido el National Septiembre 11 Memorial, que está aquí, y que mucha gente viene, toda esta gente, muchos de ellos vienen para ver esto, yo luego voy a hacer un recorrido por esa área, por, por el que está en la parte baja, de este edificio, pero de esta área, y se han construido, como decíamos, todas estas cosas, en honor a lo que es el 11 de septiembre. Entonces, ya le mostré la torre norte, ahora le mostré la torre sur, de lo que es este recorrido. Yo espero que a ustedes les guste, señores. Este contenido, y ojalá sirva de, de lo que ustedes entiendan. No lo voy a editar, lo voy a dejar tal como está, para que la gente pueda, disfrutar, de todos los detalles, de lo que hemos, grabado, con mucho gusto para todos ustedes. Mucha gente sigue llegando aquí, a esta área, para el deleite de ustedes. Aquí mismo está el tren 1, para el que viene, que sepa cómo venir al tren 1, tú puedes llegar justo aquí. Déjenme mostrarle, el tren 1 sale aquí, pero también puede venir en otro, puede venir en el D, en el C, hay varios trenes, en el 4, hay muchos trenes que pasan cerca, pero el que más cerca pasa, que llega justo aquí, si usted viene, si usted viene por ejemplo, del Alto Manhattan, o del Bronx, de todo, usted puede coger el tren 1, no cojalo, no quiere decir esto, que si usted no viene en el A, en el B, perdón, usted puede venir en otro tren, o transferirse también. Mira aquí también, ahí está, miren esto, estas banditas, son gratis, míralo ahí, son gratis, voy a tomar una, de hecho, voy a tomar una, son gratis, estas banditas, usted la puede tomar, conscientemente, y usted puede, hacer una donación, o sea, eso es lo que dice, usted puede tomar la bandita, y puede aquí, hacer una donación, usted puede hacerlo, entonces, como usted gusta, usted no está en la obligación, de hacerlo, pero es libre, poder, poder hacerlo, en el caso mío, simplemente quise mostrarla, ustedes, pero no me la voy a llevar, porque tengo muchas de estas, y las voy a dejar, o sea, las voy a dejar para atrás, porque, no, no voy a, no la voy a tener, si no la voy a usar, entonces, quería mostrarles esa parte también, entonces, con relación al tren, miren, ustedes pueden venir, si, ustedes pueden descargar, la aplicación del tren, del software, de aquí, de la ciudad de New York, usted puede, por ejemplo, subir, puede ir, coger, y, uptown, y, subir, pero también, en otra área, usted puede venir, en el tren 1, y se queda aquí mismo, justo, justo aquí, repito, esto no quiere decir, que usted no pueda venir, en otro tren, también en otro tren, que están como, quizás, tres minutos caminando, menos de tres minutos caminando, el A, el C, y otros trenes, simplemente, le estoy mencionando, uno, de los que llegan, exactamente, donde está el memorial, eso no quiere decir, repito, que no estén, también otros, señores, vamos a dejar aquí, este contenido, porque no quiero, tampoco alargarlo, tanto, y luego, voy a medir, a bajar, al memorial, donde, hay otros detalles, pero, mientras tanto, vamos a presentarle, como decía, esta parte, recuerden, mi gente, suscribirse, es gratis, dejar sus comentarios, también es gratis, así que yo, les invito, a que lo hagan, por favor, ya que eso, no cuesta absolutamente, nada, bueno señores, andando por aquí, por la zona, me encontré, con esta ardilla, también, que quiso ser parte, de este video, y esto es muy, muy normal, verlas a ella aquí, buscando alimentos, así que, bueno, quería mostrarle, esto nada más, así que seguimos, aquí, en este, su canal, de mi gente, que Dios le bendiga, ustedes y a los suyos, gracias por ser parte, de esta gran familia, de esta gran familia,